Apoyo con 4 mil pesos mensuales a mujeres y familias de niñas y niños con cáncer. En Michoacán, las mujeres no están solas. Yo estoy recibiendo ahorita, gracias a Dios, apoyo por mi tratamiento del cáncer. A mis dos hijos también estoy recibiendo el apoyo de ellos. Fue una gran bendición, fue una alegría, como le digo, algo hermoso. Apoyamos a las mujeres michoacanas. Michoacán Construye. Gracias.